Yuz, espacio, calma, recíbenme a la puerta de mi casa. Un abrazo de silencio, fa y me caleces. Nun hay más nadie que yo, así que el año lleno de pasos son hombres, animales y siente que me quiera venir a ver. De la puerta de mi casa sal un camín nuevo. Llevo, limpio, voy por caminín al antré. Huelo recién llovido a fresco y apaezo delante de otra casa, pequeña, escondía. Amarra a la puerta, tal a tu sonrisa, remontándose. Cielo arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. 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 Gracias por venir. Gracias a los 5.000 millones de personas que estéis aquí. ¿Se sienten? Sí, pensáis que sois pocos, pero no. Sois muchos. Yo estoy muy emocionada porque, claro, tengo a mi madre y metía en primera fila y impongo bastante. La Mara Moniz y un pueblo, y un pueblo donde ya no vive nadie. Entonces, ya era el pueblo de Miguel Amaría. Claro, cuando las casas ya están vacías, ¿habrá drama más grande que un pueblo en si siente ya? Para mí se oye como lo peor. Bueno, el segundo cantar llamase… No, vamos a hablar del primero. El primero ya lo conté, ¿no? Sí. La Mara Moniz, de qué va, tal. El primer tema, llamase Canuto Evia II, que hay un chugar donde yo fui a vivir y cuando fui a abrir el piso para el Quilalu, según abrí la puerta, aquello ya era yud, espacio, calma. Y dije, uf, por Dios, que cueste poques perres que yo quiero vivir aquí. Y, bueno, allí estuve viviendo cuatro años muy feliz, pero inspiróme mucho el poder tener todos esos espacios a luz. Y la casuca donde vivo ahora también me da ese feeling, ¿no? Entonces, este cantar sigue en vigencia. Y ahora el segundo cantar, llámase Cantar para dormir un inín, y escribílo cuando nació mi sobrín mayor, que no dormía ni a que pegaras cuatro tiros. Entonces, un día vi a mi mamá como agarraba sobre el cuello, y entonces empezaba a cunalu, y mi mamá empezaba como a inventarse una letra allí, tienes que dormite porque así tu madre y tu padre duermen también, y si descansamos todos y a ver si te duermes. Y era así, mi madre no paraba, o sea, inventaba, inventaba. Y entonces digo, voy a tirar yo de estilo a ver qué pasa. A dormir, ninín, doro, a dormir, dormir, dormir. A dormir, ninín, doro, a dormir, dormir, dormir. A dormir, ninín, doro, a dormir, dormir, dormir. A dormir, ninín, doro, a zarra y al buey. A dormir, ninín, doro, a dormir, dormir, dormir. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir A dormir, a dormir, a dormir mi coral Que tu madre y tu padre también quieren dormir Dorme de noche, despierta temprano Pa' que otro día puedas cubrir el chatín A dormir, a dormir, a dormir, a dormir A dormir, a dormir, a dormir mi coral Faite una bolina, despierta el roscaín Que a dormir, altuche bien el gatín roxín A dormir, a dormir, a dormir, a dormir Soña que vas corriendo pa'l preu la flor Y vas a beber agua a la fuente palacios Vas con les pitines, al preu a merenda Les tres cabritines traen quiso y traen pan Y hasta el río Piquinú vais echándoos ti cantar A dormir, a dormir, a dormir, a dormir Y cuando despiertes voy y chévate a un chugar Corriendo penteles, falles del mofuso Hasta braña valera y dente y velamar Sentaos nunas taquera coles nubes penribar A dormir, a dormir, a dormir, a dormir Y con la raposa vas echando un cantarín Vamos, patuita Patuita Vamos, patuita 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 Si a ti que vas por ahí ¿Por qué nunca ves del barcal? ¿Por qué tan lleno? News Corcodilos Y tiburones Muchas gracias. Muchas gracias. También me he prestado mucho el cantar para dormir un inín porque estoy haciendo referencias a la toponimia de Chena, al habla, a la manera de hablar de Chena con las metafonías, el río Piquino, el Robicín, el Utru. Y bueno, pues hay algo que yo llevo muy a gala, la misma manera de hablar. Entonces, bueno, pues préstame el triple poder echar este cantar para nuestro neno y poder hablar como en Chena. Tenía yo por aquí un pie de micro, porque ahora vamos a tocar un temazo que no hay en asturiano y un tema infiltrado de Castilla. Pero yo quiero mucho Castilla. ¿Quién fue a secar a Pola Gordón a Valencia de Don Juan? Pol Verano. Todos fuimos bien. Bueno, pues se vale. O sea, todo lo que sea León se vale de ir a secar. Bueno, pues este cantar regalónoslu una amiga nuestra que se llama Cristina Zagaleja, que es una panderetera potentísima de Valladolid. Y como ella le daba vergüenza cantarle sus propias canciones, pues trae para que atrae, que a mí no me va a dar ninguna vergüenza echar este cantar, que ya es precioso. Entonces llamamos a Zagaleja. Cuando el sueño me concede de noche a soñar contigo. Me despierto en la mañana con tus ojos en los míos. ¿Por qué no quieres que si quisieras el sueño no fuera sueño? ¿Por qué sería que el sueño no fuera sueño, sino la vida? Tienes el corazón herido y ya no quieres querer Hasta los árboles viejos vuelven a reverdecer. ¿Por qué no quieres que si quisieras que el sueño no fuera sueño? ¿Por qué sería que el sueño no fuera sueño, sino la vida? Bajo la fuente del caño que el agua veo correr ¿Cómo corren mis pesares por no poderte tener? ¿Por qué no quieres que si quisieras el sueño no fuera sueño? ¿Por qué sería que el sueño no fuera sueño, sino la vida? Por tu amor Me duele el aire Me duele el aire El corazón y el Sangrero Ay, 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 ay Qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero A la orilla de este río paso las tardes sentada Por si tus ojos de almendra me devuelven la mirada Porque no quieres que si quisieras que el sueño no fuera sueño Porque sería que el sueño no fuera sueño sino la vida Pájaro que llevas flores en las alas Y más amores porque no quieres que si quisieras Que el sueño no fuera sueño porque sería Que el sueño no fuera sueño sino la vida Porque no quieres que si quisieras Que el sueño no fuera sueño sino una tarta de chocolate Que el sueño no fuera sueño sino una rosa encarnada Que el sueño no fuera sueño sino un verano en Castilla Que el sueño no fuera sueño La cocina de mi abuela Que el sueño no fuera sueño Patates frites con un huevín de pita llibre 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 Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Bueno pues nada vamos a despidarnos ya Muchas gracias Tanto falar de la Marmoniz Tanto falar de Miguela Vamos a sentir a Miguela Este disco en realidad Empezó Antes de la pandemia Yo que sé vamos a poner 2018, 17 No sé Me vi abuelita en casa todavía Yo que sé Va mucho Ocurrió se me lleva al ordenador Y grabai unos cantares que ella me había cantado así como de tapadillo Si un día Y bueno Enseñame varias canciones Y no todos eran tradicionales Pero yo era el día que cantaba ella Entonces la Marmoniz son esos cantares también Y este llámase la danza San Cipriano Edivana Ríos hasta fiesta Entonces fala de cómo subían la cuesta hasta el cordal Y luego tirabanse ya baixo a Ríos Y bueno pues nada La danza San Cipriano Vamos para allá Oye ¿Se habla de San Cipriano de Ríos? Sí Espera Que vamos a San Cipriano No tengas miedo a la cuesta Que yo te daré la mano Y a San Cipriano de Romería A San Cipriano A San Cipriano te llevaría Componte Componte nena Componte Que vamos a San Cipriano Que vamos a San Cipriano Prepárate rapazona Que vamos a San Cipriano No tengas miedo a la cuesta Que yo te daré la mano Y a San Cipriano de Romería Y a San Cipriano te llevaría Si quieres que vaya vete Echa alto pirro a cadena Si quieres que vaya vete Echa alto pirro a cadena Que me ladra cuando voy A besita te morene Y a San Cipriano de Romería Y a San Cipriano te llevaría Mi madre me quiere casar Con uno de la oficina Y yo me quiero casar Con uno que entrena a mina Que pase mucho en el tallo Y más en la sobreguía Y a San Cipriano de Romería Y a San Cipriano te llevaría Y a San Cipriano te llevaría Muerte, llévame a la sotarraña Si me quieres dar la muerte Mándame a la sotarraña Que no hay cuchillo más fuerte Que el aire que allí se traga Y a San Cipriano de Romería Y a San Cipriano te llevaría Carpintirufa y monarca Remata de cascabeles Carpintirufa y monarca Remata de cascabeles Que quiero meter adentro A un moceco de pendueles Y a San Cipriano de Romería Y a San Cipriano te llevaría Y a San Cipriano de Romería Y a San Cipriano te llevaría Y a San Cipriano de Romería Y a San Cipriano te llevaría 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 Gracias por ver el video